yo estamos con otro videito del gordito que el gordo sigue con su mamposteo y vamos a ir vamos a ir vamos ya se nos hizo tarde casi son las 7 y poco a poco va superándose el gordito nosotros ahí vamos con el mamposteo dándole y dándole ya todos proponiendo se ya partir estamos a las seis y media de la tarde y se nos hizo tarde bueno y tanto estamos impuestos de por sí a cambiar tarde siempre el gordito y solos aquí sus fantasías íbamos dándole íbamos poco a poco como siempre ya esta semana si le tocó bajándole bien el gordito el lomo vamos a mandar un saludo al tejón que nos dice por ahí no el y sus anécdotas reclutando la nueva gente dice el amigo ya también está proponiendo a partir ya se nos hizo tarde media hora tarde son seis y media el amigo top y ya está juntando las cosas nos vamos a hacer es una pequeña y esta herramienta que se va a quedar dice y la van a dejar dice no hay bronca igual luego se queda la herramienta se queda si es ahí se queda dice para el recuerdo se les queda ahí medio luego extravían los mazos ya extravían los mazos ahí vamos piedras totalmente cuatro piedras nuevamente sí señor el gordito hizo un martillo dice como ustedes pueden ir viendo fácil y rápido nada más una pequeña recopilación de lo que aquí vamos haciendo el día a día como ya es acostumbrado otro tramo más de mamposteo sencillito bueno hoy les vamos a mostrar algo rápidamente ya que tenemos dos minutos y ya estamos disponiendo nos a partir que no se les olvide en él mamposteo la cimentación por lógica no hay necesidad que estemos esperando que el plomero venga y nos venga aquí a ver toda la onda como ver el drenaje como ustedes están viendo ahí vale los huecos que vamos dejando y aquí preparados con los huecos para que venga posteriormente él drenaje ya viene por lógica venimos dejando los huecos para que no después vengamos abriéndolos y nos quede algo algo feita no porque no me no me gusta estar dando en la torre a lo que es el mamposteo mucho menos las cadenas ya tenemos aquí previsto todo esto y lo vamos a ir haciendo de acuerdo como debe de ir siendo sí señor ahí estamos ya nos disponemos a partir el drenaje precisamente el drenaje lo tenemos hasta ya en ese punto que están viendo agua de la cocina de aguas jabonosas cebozas y todo eso de la cocina le traemos otro tubo que va a ser agua de el agua pluvial de los techos de las azoteas y el agua de lo que es de el baño van a venir aquí los tubos vamos a meter el otro tubo corrugado para la luz el cual ya tenemos listo y preparado aquí los huecos y así vamos a ir haciéndole para que nos lleguen a el drenaje importante que tenemos aquí con la caja de registro sí señor no se les olvide siempre cuando vengan haciendo la cementación ya ven ir previendo los drenajes no al rato hay que estar abriendo ahí está ese es el la recomendación que hoy les doy que tienen que venir haciendo huecos ya para que venga posteriormente el drenaje y no al rato tenga que estar abriendo porque ahí sí se les pasó a los que lo hicieron bueno a nosotros nos tocó abrirlo y se aflojaron más de la cuenta bueno mejor ya los dejamos cinco minutos y nosotros ya nos vamos ahí está el amigo julie sí señor ya se la reventó esta semana el amigo alex que también ya se incorpora y el amigo topis que por ahí anda alistándose porque ya una buena fría que se llevaron ahora ellos son los que se la llevan más cansada que haría toda la piedra desde allá como ustedes la pueden ver aquí el camión se nos andaba casi volteando hay un tremendo boquetote que le tocó hacer y que las lluvias casi hoy no hasta dejó la llanta hasta ahí dejó la llanta bueno ahí quedó la llanta pero nada más como para que vean que ahí se entierran los neumáticos no bueno ahí estuvimos en el canal del maestro jose y suscríbanse aplique la campanita para próximas notificaciones y lo que les hoy les dejamos es que dejen los huecos que el drenaje va a pasar y vayan previendo todo no ahora tengamos que estar abriendo boquetes y se nos ande pasando sale la recomendación que hoy nosotros les hicimos y suscríbanse nos vemos hasta el próximo vídeo